Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Bueno, tutorial, hoy va a ser algo distinto, sino que hoy voy a explicar que herramientas tengo en la interfaz, que hace cada herramienta de la interfaz ¿Vale? Que va a ser un poquito el resumen de todos los tutoriales que he traído hasta ahora porque casi todo lo que tengo en la interfaz, yo creo que lo he explicado, casi todo hay alguna cosa que no, pero casi todo, pero muchos me preguntáis ¿Y por qué pones eso ahí? ¿Y por qué pones eso ahí? ¿Y por qué tal? ¿Vale? Entonces, quiero hoy explicarlo, aunque también os digo una cosa, he cambiado mi pantalla que tenía una pantallita bastante pequeña para trabajar, ahora he cogido una más grande, ¿vale? Una de 32 pulgadas, que yo os enseñaré, y está súper bien porque, claro, no solo hace más grande la imagen porque, evidentemente, de 21 pulgadas a 32, pues hay un buen cacho de diferencia sino que el espacio de trabajo aumenta ¿No? O sea, me refiero, por ejemplo, esta nueva pantalla es en 4K y esta es 1080, entonces no solamente aumentas proporcionalmente la pantalla sino que los iconos se mantienen en el mismo tamaño y ahora en el mismo espacio del programa me caben mucho más iconos, entonces seguramente voy a reordenar estos iconos, ¿vale? para que trabajen mucho más a gusto en la nueva pantalla Pero bueno, la cosa es que os voy a enseñar lo que tengo y os voy a explicar todo, 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 todo como funciona de hecho, voy a mover un poquito mi cámara así, para que veamos todo perfectamente Entonces, yo tengo bueno, el tutorial de cómo personalizar la interfaz está subido al canal, ¿eh? Hoy no voy a explicar cómo personalizar sino qué herramientas tengo yo aquí y por qué las pongo Antes de empezar con esto, quiero decir una cosa y es que si no paso esta interfaz es porque, de verdad, no cojáis la interfaz de nadie pero de nadie, ni de mí ni del mejor del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la interfaz es algo totalmente personal pero totalmente personal porque yo cuando empecé en 3D cogí una interfaz de uno súper famoso ¿vale? es uno que está trabajando ahora en los God of War, ¿vale? y yo, claro, me flipaba porque decía ¡Buah! Tengo la interfaz de este tío y tal, no sé qué y me flipaba hasta que me di cuenta que todo era súper incómodo incómodo para mí para él igual sería súper cómodo pero para mí era súper incómodo entonces dije lo quito lo quito, ¿sabes? y por eso os digo no cojáis la interfaz de nadie no os intentéis acostumbrar a su interfaz crearos la vuestra propia como más os guste ¿vale? aparte de esto también es que mi interfaz va cambiando cada vez por 3 o sea, hoy tengo una mañana tengo otra bueno, mañana no pero en un mes o dos he cambiado ciertas cosas en otro mes tal entonces si ni siquiera yo me mantengo con mi misma interfaz y voy adaptándome a las herramientas que uso no tiene sentido que os la pase a vosotros ¿vale? por eso digo que por favor no cogáis ni una interfaz que os va a hacer más mal que bien ¿vale? muy bien entonces vamos a empezar un poquito con lo que tenemos aquí tenemos una interfaz llena de botones y después tengo yo creado aquí cuatro pestañitas propias mías con mis herramientas ¿vale? esto todo ya está explicado en el tutorial de cómo hacer esto cómo se hace todo esto ¿vale? entonces vamos a empezar desde arriba aquí tenemos lo que son los polígonos totales de los objetos simplemente lo tengo como referencia no es que me importe mucho pero sí que para saber un poco cuántos polígonos tengo si alguno se puede bajar un poco más tal entonces simplemente como una referencia de los polígonos que tenemos ¿vale? aquí tengo la la pestaña de Decimation Master esto también no sé esto no sé si traje igual lo traigo algún día es muy sencillito Decimation Master es simplemente una manera de bajar los polígonos bruscamente ¿vale? sin perder detalles entonces una vez que terminas un modelo y no vas a tocar más se suele bajar el nivel de polígonos para que pese menos el archivo sea más ligero y todas esas cosas ¿vale? entonces aquí tengo esas pestañas luego esto bueno Unify y tal esto la verdad que no uso demasiado el Smart Resim es simplemente para hacer como igualar un lado del modelo en el otro como una simetría y el Unify es simplemente que si te sale un modelo muy grande uno muy pequeño le das a Unify y más o menos te escala a la escala que tienes el documento entonces en vez de estar escalándolo tú manualmente le das a eso y más o menos te coloca donde tú quieres y luego ya tú manualmente escalas pero bueno son botones que casi no utilizo porque normalmente lo hago manualmente Z-Up Link la verdad que no lo utilizo lo puse aquí simplemente porque quería para acordarme que quería utilizarlo para empezar a utilizarlo pero todavía no lo he utilizado mucho así que tampoco voy a comentar mucho bueno aquí tenemos el nivel de subdivisión tampoco me importa mucho pero porque no no me fijo en qué nivel de subdivisión tiene pero simplemente como referencia o sea para saber si algún objeto tiene 5 7 o 1 o 6 o lo que sea ¿vale? Close Holes es para cerrar los agujeros cuando hay una superficie abierta le das a Close Holes y te cierra perfectamente sin hacer Dynamics y me gusta bastante tenerlo ahí a mano después tenemos Delete Lower y Higher esto quiere decir que cuando tienes niveles de subdivisión puedes borrar las superiores o las inferiores entonces esto sí que lo tengo a mano porque lo utilizo muchísimo porque hay ocasiones en las que hay herramientas que no funcionan con varios niveles de subdivisión entonces borras el mayor o el menor y así pues puedes utilizar esa herramienta ¿no? El Dynamics evidentemente todo el mundo conocemos el Dynamics acompañado de sus de sus bueno sus parámetros ¿no? más importantes que es el botón de grupos para mantener los distintos grupos el Polish que no utilizo mucho porque te hace como un Polish un aplanamiento de la superficie mientras te hace Dynamics no utilizo mucho pero también suele estar bien y el Project te hace como después de hacer Dynamics te proyecta automáticamente el detalle y es como un paso extra que bueno que a veces está bien sobre todo cuando haces Dynamics muy alto para que te coja todo el detalle posible pero bueno tampoco lo utilizo mucho ese botón luego el número subtool que tengo la verdad que esto lo puse aquí y es muy útil pero la verdad que nunca lo he mirado o sea nunca me estoy dando cuenta que ahora mismo nunca le he mirado al número de subtools que tengo porque tampoco me importa demasiado pero bueno lo tengo ahí es importante de hecho esto debería moverlo al lado de estos porque tener todos datos parámetros aquí al lado sería lo indicado y seguramente la nueva pantalla es lo que haga ¿vale? por eso os digo que nunca cojáis una pantalla o sea una interfaz y sigáis esa interfaz a rajatabla ¿vale? porque ya veis que a veces pues en este caso seguramente sería porque no tenía huecos pues intenté amoldarlo todo como podía y pues bueno es lo que hay el fill object es cuando pintamos algo o queremos aplicar un material le damos a fill object y aplicamos el material sobre el objeto entonces pues bueno para eso sirve el fill object el este esto de aquí es simplemente el documento el tamaño del documento podemos quitar o poner el proporcional y aumentar o disminuir el tamaño del documento y aquí le decimos resize o sea redimensionar o sea una vez que tú eliges el tamaño del documento redimensionas el documento ¿vale? entonces a veces pues para hacer alfas o para hacer cosillas así pues necesitas redimensionar rápidamente el documento entonces para no estar metiéndome en menús y tal pues lo tengo aquí fuera puesto este estos botones de aquí son para crear objetos básicos cilindros y cubos pero no cilindros y cubos como los que sacamos desde aquí desde la pen ¿vale? porque aquí los cubos o cilindros tienen muchos polígonos vamos a ver un momentito ahí tienen muchos polígonos mientras que el cubo de aquí tiene bueno los polígonos que tú le pongas aquí entonces me resulta más cómodo sacar un cubo con una cara en cada lado que sacar un cubo con muchísimas caras ¿vale? entonces lo tengo aquí para sacar cualquier objeto primitivo el mirror mirror and weld importantísimo esto lo tenéis que tener sí o sí ¿vale? para hacer el mirror es hacer espejos o sea que el lado izquierdo esté en el derecho y el derecho y el izquierdo y el mirror weld es para que copie un lado en el otro ¿vale? luego estas pestañas de aquí son todas de importar y exportar modelos junto con dos botones el grupos y el smooth normals el smooth normals es que suaviza las normales esto ya está explicado también en otro tutorial por eso paso un poquito rápido por encima porque esto está explicado simplemente os quiero hacer como un resumen rápido lo que hace es un suavizado de las normales y viene súper bien para exportarlo a otras pues a motores de render o lo que sea para que no se vean las normales para que no se vean los polígonos marcados por decirlo de alguna forma ¿vale? y el grupos es un botón muy curioso de ZBrush que un verano entero bueno no un verano entero pero un mes tres semanas estuve queriendo hacer unos bakes ¿vale? de unos modelos y me salían todo mal todo mal todo mal y no sabía por qué era y al final a las tres semanas al mes descubrí que quitando este botón ¿vale? pues funcionaba todo esto lo que te hace es exportar los los ah bueno ahora estoy ahora estoy pillando por qué me falla mira ahora lo entiendo este botón lo que hace es que exporta como distintos objetos los grupos de los los poligrupos de ZBrush entonces claro lo que hará es exportar como distintos objetos claro exportar como distintos objetos y claro no mantendrá el nombre del objeto bien y por eso no va y que va bien vale ahora creo que tengo que hacer unas pruebas pero creo que ya sé por qué fallaba pero bueno sea lo que sea cuando exportéis un objeto quitar este botón ¿vale? a no ser que queráis específicamente que cada poligrupo sea un objeto distinto ¿vale? pero quitar si no este botón que está aquí debajo en exportar y aquí ¿vale? vale aquí tenemos bueno vamos a empezar por la izquierda el frame mesh es el poder por ejemplo si activamos poligrupos en el frame mesh ¿vale? lo que hace es crear un bueno debería crear un momentito vamos a coger esto un momento le voy a hacer así un momento vamos a probar vale tenemos dos poligrupos le damos a frame mesh y si os fijáis coge con una curva la línea entre los poligrupos y ahora pues cogemos cualquier IMM que tengamos ¿vale? y podemos ponerlo alrededor de de la curva ¿ok? entonces es es bastante útil sobre todo luego a la hora de detallar bueno detallar sino de montar un poco los por ejemplo una chaqueta de cuero que tiene el borde yo que sé un detallito en el borde pues creas bastante fácil después aquí tengo las herramientas básicas que estas las tengo en el teclado ¿vale? que eso es otra cosa que tengo un montón de herramientas yo en el teclado o sea que hay muchas herramientas de aquí que no tengo sacadas pero otras están en el teclado ¿vale? muchas de ellas entonces aquí tengo las herramientas sacadas básicas simplemente para que vosotras la veis cuando yo esculpo en directo o cuando esculpo en un vídeo simplemente porque aquí fijaros que yo con la tecla puedo cambiar a cualquiera de ellas ¿vale? ¿veis como va cambiando? entonces yo nunca uso estos botones simplemente es para vosotros no es para otra cosa entonces es para que veáis que herramienta estoy usando en cada momento aquí tenemos la luz ¿vale? que en el momento que queramos cambiar la luz ahí ¿vale? para cambiar la dirección de la luz viene bien cuando estás esculpiendo para ver distintas posiciones de luz y distintos volúmenes y aquí tengo los materiales más básicos que uso ¿vale? aunque al final el que uso es este el Basic Material de hecho llevaba hasta ahora usando siempre el Madcap Grey este de aquí ¿vale? pero ahora la verdad que me gusta más el Basic Material porque es más es más mate no sé el otro es como tiene un pequeño un poco de reflectancia y es un poco como no metálico pero tiene su puntito de reflejo y no me no sé prefiero igual este pero este también va por épocas ya digo no sé tampoco si mira quitando el rojo el Red Walks o no sé cómo se llama Red Walks no sé hay uno rojo por defecto aquí que es aquí Madcap Red Walks sí Red Walks eso es este es horrible pero horrible nunca uséis este ¿vale? porque está tan marcado todos los polígonos y todo que es que no te da una visión clara del modelo y muchas veces eso te puede llevar a confusiones ¿vale? entonces para mí el Basic Material por ahora está el mejor luego tenemos aquí un poco con roughness con un poco de reflejo no reflectancia sino reflejo y este está bastante bien luego para visualizar el modelo con no sé solo para visualizar no solo utilizar para esto para esculpir pero bueno luego aquí tengo algunos que he creado yo muy parecidos el Toy Plastic esto es para los ojos Madcap Gray Skin Shade esto es sobre todo para la pintura porque cuando pintamos aquí fijaros que el color blanco esto debería ser blanco ¿vale? pero es gris es por el material entonces para pintar aquí se pinta mejor si pintas un rojo aquí se va a pintar rojo ¿vale? entonces en el otro material se va a pintar como un rojo más oscuro entonces no es real la pintura ¿vale? entonces por eso lo tengo ahí y el Reflected lo tengo aquí simplemente para cuando hago renders para la composición como enseñé en un vídeo también para sacarlo rápidamente desde aquí muy bien vamos por aquí estas son las herramientas un poco más a ver avanzadas entre muchas comillas en el sentido de que estas son las básicas que tengo en el teclado que más uso y estas uso pues de vez en cuando por ejemplo bueno el Smooth sí el Smooth sí pero luego tenemos el Smooth Groups el Smooth Stronger entonces son algunos que utilizo de vez en cuando pero no son esto dos IMMs básicos el de pintura bueno este es el de proyectar un objeto sobre otro objeto el Snake este es para sacar así como un move extraño para hacer como puntas así ¿vale? entonces son cosas que no utilizo demasiado pero lo tengo ahí el Topology ZRemesserGid el de IMM Primitive entonces con estos sacas primitivos pues bueno herramientas que uso de vez en cuando ¿no? luego tenemos aquí exportar imagen cuando esto sobre todo lo hago cuando termino una jornada de trabajo exporto la imagen y así lo tengo ahí guardado ¿vale? la imagen y puedo puedo guardarle una carpeta o lo que sea el Append ¿vale? esto es para meter un objeto que lo tenemos aquí son todos estos ¿vale? New Folder es nueva carpeta Backface es para que no afecte al otro lado de esculpido esto ya lo tengo explicado en los tutoriales básicos estos dos botones son los de posar ¿vale? el T-Pose cuando tenemos muchos subtools le damos al primero se juntan todos los subtools lo posamos o los cambiamos de lugar y le damos al segundo y se vuelven a separar ¿vale? el Double y Flip es para ver las caras interiores por ejemplo si yo hago así no veo las caras interiores si le doy a Doble si veo las caras interiores y si le doy a Flip lo que hace es que las exteriores se vuelven interiores y las interiores se vuelven exteriores ¿vale? entonces para pues para tener a mano todo esto luego tenemos el botón de PPR que es el de Render tenemos el de Spotlight que es el de poner texturas o imágenes en pantalla que también está explicado el X-Pose está bien porque bueno en este caso no te va a hacer nada porque no tenemos distintos objetos pero si tuviésemos por ejemplo a ver un momentito vamos a ver cogemos el cubo si tuviésemos aquí dos objetos por ejemplo el X-Pose te se... oye perdón un momento donde estoy aquí el X-Pose te separa todos los objetos para que los visualices por separado y si le das otra vez te vuelve a juntar ¿vale? está bien para visualizar este zoom es el zoom pero no del objeto sino del canvas del documento ¿vale? Spotlight Projection es importante porque cuando tenemos el Spotlight activado si no desactivamos esto lo que vamos a hacer es pintar la textura en el objeto y si desactivamos lo que haremos es poder esculpir ¿vale? entonces es importante desactivarlo el Lazy Mouse es como ese pequeño retardo del pincel para que esté más suave el trazo o sea si lo haces con cero Lazy Mouse lo que te va a hacer es que tu pulso va a ser la línea recta que te salga en cambio con el Lazy Mouse muy alto lo que va a hacer es como suavizar tu trazo para que no se note tu mala mano ¿no? o sea mala mano entre comillas o sea si quieres hacer una línea más recta más perfecta activas el Lazy Mouse después por aquí tenemos el Floor que es el suelo que nunca activo el Local Symmetry si quieres hacer algo en simetría local o sea que por ejemplo si tenemos dos objetos aquí que son simétricos para que podamos manejar cada uno con su simetría local ¿vale? no una simetría global del centro sino cada uno con su simetría la perspectiva es la perspectiva o sea el grado de perspectiva que tenemos y esta es la nueva cámara que han puesto en ZBrush aunque todavía tampoco la he utilizado mucho el ángulo de visión de la perspectiva esto es interesante porque si ponemos a 100 esto lo que haremos es de hecho esto me parece que no tengo explicado esto lo que hace es que coge un poligrupo y solo mueve ese poligrupo si lo tenemos a 100 y en cambio si bajamos a 0 coge todo ¿vale? entonces si queremos mover poligrupos en concreto pues está bastante guay aunque aquí tengo una herramienta que se llama Move Topological que tiene que estar un momento a ver vale no está por aquí pues no lo tengo en accesos rápidos de esto y el Move Topological también hace un poco lo mismo no es lo mismo pero es un poco se puede hacer el mismo efecto ¿vale? lo que él te hace es coger los elementos distintos no los poligrupos distintos por ejemplo si quisiera coger este poligrupo de aquí y echar para ahí no cogería todo el objeto en cambio con el Move normal con esta 100 solo movería ese poligrupo ¿lo veis? entonces hay acciones que son un poco distintas pero bueno yo lo utilizo el otro porque normalmente no hay un caso en concreto que utilice este esto bueno esto ya lo explicaré más adelante porque aquí hay varias opciones que son interesantes y esta solo es una de ellas y seguramente os gustará saber más de otros pero bueno lo que hace es como no sé si habéis pasado alguna vez el Smooth o sea el suavizado por una esquina y se ha suavizado todo menos la esquina pues ahí tienes varios modos de suavizado en el que puedes suavizar la esquina dejar la esquina sin suavizar distintas formas de suavizar que hay con el Smooth pero bueno ya digo casi siempre no activo esto o sea está cero lo tengo ahí por si acaso por si algún día necesito y aquí son los típicos de seleccionar por ejemplo este es el cuadrado este es el lazo este es el de la máscara lo mismo la máscara de pintar y la máscara de lazo esto es lo de slice curve que es lo de cortar y todas estas cosas que esto todo está explicado estos todos pinceles están explicados en otros vídeos por eso no me paro demasiado el crease curve no he usado la verdad nunca lo tengo ahí por si acaso pero no lo he usado nunca clip curve es como aplastar aplasta todos los objetos ahí sobre eso eso está bastante bastante interesante y luego aquí hay uno que pone use tablet que este lo utilizo muchísimo sobre todo cuando tengo que hacer detalles le quito el use tablet para que el detalle no dependa de mi de mi presión entonces me gusta bastante quitarlo en esos momentos el subdivisiones dinámicas que lo traje hace dos vídeos me parece la explicación y aquí bueno los colores y eso o sea los colores del pincel y tal y aquí importar fbx un poco es este lado y vamos con el de abajo que es muy sencillo de saber o sea de ver que es los de proyectar proyectar un objeto sobre otro esto un tutorial que lo traje hace muchísimo tiempo extraer ya sabéis hacer una máscara y extraer un otro objeto de esa máscara clay polish que no utilizo mucho que es para que automáticamente el modelo se aplane vale este no me gusta esta herramienta porque la gente lo usa mucho y para mí es un error porque aquí el ordenador está haciendo un poco tu trabajo cuando tu mano no es capaz de aplanar una superficie o conseguir unas formas guapas le das a este botón y te aplana todo y te deja bastante guay sabes como estilizado vale y si utilizas mucho esto quiere decir que no tienes la mano suficiente para conseguirlo tú otra cosa es que tú seas ya el puto amo y utilices esto como oye me quiero saltar de esta parte no y quiero que aplane enseguida está bien pero ser conscientes también de que hay herramientas aquí que hacen un poco tu trabajo y siempre está bien que practiques tu mano y yo no utilizaría demasiado esta herramienta a no ser que bueno queráis hacer algo rápido y sin más ZRMS ya sabéis todo el mundo lo que es lo de hacer la nueva topología encima de la antigua aquí las opciones de ZRMS lo de mantener los grupos y todas esas cosas simplemente subopciones half same esto quiere decir los mismos polígonos la mitad de los polígonos detectar los edge las aristas use polypaint ya sabéis lo de pintar y eso que lo traje en el vídeo de ZRMS aquí esto todo es de grabación de vídeo como os traigo cada vez cuando termino un modelo un vídeo sobre el modelo en cámara rápida y tal lo hago desde aquí simplemente pongo documento timelapse aquí cuántos FPS va esto lo pongo siempre a cero para que no aparezca el logotipo de ZBrush esto es si queremos un archivo muy grande lo que pasa que pesa mucho y normalmente no lo hago y un tour table luego aquí tenemos el unrap el de sacar los mapas de V del objeto aquí bueno esto es unrap unrap todo esto es unrap esto todo está aquí simplemente son mira fijaos todos estos botones de aquí los más importantes los que considero más importantes son los que están ahí abajo y luego están los merge y split que son juntar objetos y separar objetos que considero que es súper importante y estos de aquí son los que normalmente están aquí arriba que son los pinceles el modo de aplicar los alfas y todas esas cosas que lo moví de sitio y por último tenemos aquí Sergio1 que aquí tenemos retopologías todo lo que tiene que ver con retopología manual está aquí así que no tengo que ir si habéis visto mi vídeo de retopología manual sabréis que tengo que ir a un menú tengo que ir a otro menú a otro menú a otro menú a otro menú entonces lo que he hecho es juntar todos esos menús en este y así lo tengo todo ahí y le doy un acceso rápido para que me salga directamente aquí ¿lo veis? como me sale directamente aquí pues eso para que simplemente cuando quiera le doy a este botón al que queráis al botón que queráis y sale el menú ahí no tengo que ir ni siquiera aquí arriba ¿vale? el siguiente es el border esto también lo he subido y es el siguiente paso a este es hacemos la retopología y después le damos el grosor entonces lo he puesto justo a continuación porque es normalmente el siguiente paso al que suelo dar yo cuando hago la retopología ¿vale? entonces aquí las pestañas más importantes que esto ya lo he explicado tranquilamente en otros vídeos el group loops el panel loops el create ¿vale? para que las aristas queden duras y tal y por último el surface el surface es el típico relieve que le das automático a todo el modelo a la vez y todo eso pues ahí está el surface que lo tenéis aquí que también está explicado en otros vídeos ¿vale? el surface aquí esto es de aquí entonces como veis son herramientas que están por ahí que los he ordenado según mi gusto o según mi forma de trabajar y están simplemente resumidas ahí ¿vale? en el Sergio 2 tenemos deformaciones en la pestaña derecha ahí a la derecha veis deformaciones también pues lo que he hecho es coger las deformaciones más importantes y traerlas aquí para mí para mi gusto ¿no? para las que más utilizo entonces son las que más utilizo las que están ahí luego tengo el morph ¿vale? que esto seguramente ahora lo voy a sacar fuera ¿vale? como tengo más sitio en la nueva pantalla lo voy a sacar hacia afuera porque es una cosa que yo no he utilizado demasiado de hecho os puedo decir que no he utilizado absolutamente nada pero muchos artistas han utilizado esta herramienta y quiero implementarlo a partir de hoy en mi workflow porque creo que es súper interesante a ver siempre me ha parecido interesante pero siempre que hacía cosas no 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 utilizaba esta herramienta no sé por qué y quiero implementarlo porque es muy útil esta herramienta entonces seguramente la saque afuera porque va a ser una herramienta que utilice bastante en mi día a día en ZBrush abajo bueno sin más pintar los objetos por poligrupos esto me viene bien para hacer el bake de los idmaps ¿vale? esto ya está explicado también en otro vídeo ya sé que soy pesado con lo de estar explicado en otro vídeo pero es que todos los vídeos que tenemos hasta ahora pues es que todo esto está como ya explicado entonces tampoco me quiero hacer un vídeo ya llevamos 25 minutos no quiero hacer un vídeo de hora y media ¿vale? por eso es que no quiero extenderme es pintar los poligrupos si le das a esto ahora se pintan fijaros los poligrupos que teníamos cada objeto se pinta del color del poligrupo ¿vale? es muy útil pues para eso para pintar directamente los colores y aquí abajo tenemos cosas de uves bueno borrar las uves el morph abrir las uves crear uves a 1024 4k lo que sea nuevas texturas a partir de las uves aquí tenemos crear displacement map crear uy ah aplicar vale crear displacement map crear y exportar el displacement map clonar normal map vale aquí me parece que tengo espera un momento new textures me parece que aquí se me ha colado algo create normal map create displacement sí aquí me parece que se me ha colado algo creo que está en distinto orden bueno esto ya lo veré porque me parece que aquí el orden debería estar arriba bueno sin más son manías mías o sea me refiero todo esto que estoy pensando ahora es simplemente manía mía me gusta tener el difuso la textura el normal map y el displacement map y aquí están al revés sin más paranoias mías por eso digo que no cojáis la interfaz de nadie porque cada uno tiene sus historias mentales vale y es mejor no meterse con las historias mentales de la gente y en el 3 tengo aquí los layers que simplemente es si quiero crear un layer momentáneo vale si quiero crear 50 layers mejor me voy al panel de los layers pero si quiero uno momentáneo los momentáneos por ejemplo empiezas a trabajar hoy a las 8 de la mañana y dices voy a crear un layer por si acaso para mirar luego a la 1 del mediodía a ver como voy igual me gusta más la anterior versión del modelo por eso puedo borrar el layer y ya está entonces simplemente momentáneamente creo el layer y si a la 1 me gusta más que el de las 8 de la mañana pues ya está bakeo el layer y listo y dejo listo y aquí la posición del aquí tengo la posición del modelo o sea tanto posición X y Z y la escala del mismo vale entonces simplemente pues para saber en qué posición está mascarados mediante cavidades smoothness pick and ballet esto sobre todo es para pintar que se te mascaran los poros y todas las cosas simplemente para pintar y por último tenemos este que está todavía estos dos últimos están en construcción y de hecho voy a cambiarlos bastante aquí tengo los típicos insert para crear y MMS si habéis visto el vídeo de los MMS también sabréis que hay que ir a una pestaña hay que ir a otra pestaña hay que ir a otra pestaña hay que ir a otra pestaña y es un poco coñazo entonces lo que he hecho es meter todo aquí todo lo que me importa a mí a mí vale no es lo importante sino a mí lo que me importa aquí en el orden que hay que hacer primero creamos el insert mesh después creamos la curva después hacemos lo del tripars y el well point y todas esas cosas que ya están explicadas luego podemos manejar el depth y tal entonces yo en el orden que uso esa herramienta lo tengo puesto en ese orden luego otros aquí tengo otros pero sin sin trabajarlo ni nada well point por ejemplo a veces lo uso polygroup esto es mira lo que expliqué la última en el último vídeo entonces lo tengo puesto aquí y aquí tengo bruised materials otros otros brushes que no he metido aquí mira de hecho pinch lo tengo ahí de izquierda no sé por qué he metido aquí el standard también lo tengo aquí ah sí sí ya sé por qué metí porque todavía no había metido no había metido ni un pincel y simplemente para rellenar un poco el hueco vale no es porque ya decía yo se me hacía raro y luego abajo los materiales que son secundarios para mí entonces aquí son como un poco las cosas secundarias ya digo este es un poco mi interfaz y después a ver los en el teclado es que hay mil cosas o sea es que tengo mil cosas en el teclado y la verdad que es un jaleo el teclado sí que no os voy a decir porque es un jaleo de hecho ni siquiera yo sé lo tengo tan automatizado ya con el dedo que mi mente lo hace automáticamente y ya no sé ni qué teclas tengo tengo mil teclas cuando le explico a la gente las teclas que tengo que si control shift alt uno cuatro no sé qué G shift no sé cuánto yo incluso yo digo pero qué cojones estás pensando para poner esas teclas la gente pone uno dos tres cuatro yo no yo control shift alt n g h no sé qué soy así no sé por qué pero es que ya lo tengo tan automatizado que ni siquiera ya ni me acuerdo a ver un poco arrasgos básicos tengo dos pinceles tengo dos pinceles en el X C V y B y sus variantes me explico la X la variante es control X shift X alt X control alt X control shift X control shift alt X vale entonces cada tecla de esas tiene varias variantes y en las variantes pongo yo los pinceles que son parecidos por ejemplo aquí tenemos clay clay build up y clay tubes vale que los tres son clays entonces hago uno en el que más uso en el X el segundo que más uso en el shift X por ejemplo el tercero en el control X y si hay más variantes pues en el alt X y si hay más control shift X y si hay más pues control alt X y si no los tres y X entonces así voy rellenando todo pero sobre todo los pinceles tengo de la X a la V a la B perdón a la B de la X a la B ahí tengo los pinceles ¿por qué? porque está mucho más cerca para mí de los dedos del teclado de esas posiciones la gente sube poner en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero está un poco lejos y yo prefiero que estén cerca después tengo por ejemplo la simetría en la A por ejemplo tengo el isolar el dejar solo un objeto tengo en el 1 el transparencia tengo en el 2 en el 3 tengo ah sí en el 3 tengo lo de os ha pasado una vez que habéis puesto varios modelos a la vez y solo se mueve uno y los otros están como parados pues hay que limpiar lo que es la ventana ¿vale? entonces tengo puesto limpiar la ventana en el 3 en el 4 no sé ni lo que ah sí en el 4 tengo hacer un poligrupo de lo visible por ejemplo en el 4 tengo poligrupo con lo visible en el control 4 tengo poligrupo con enmascarados en el shift 4 tengo poligrupos con no sé qué o sea todo lo que tiene que ver con poligrupos lo pongo en el 4 y sus alternativas ¿vale? entonces luego así importantes bueno f central objeto es esta por defecto w er eso lo dejo para move scale rotate eso no lo toco el q para edit mode el t también lo mismo que por defecto y así a grandes rasgos hay muchas más combinaciones tengo una lista de combinaciones inmensa en el teclado pero así que me acuerde es que lo tengo tan automatizado que es que es difícil de me resulta difícil hablar de esto ¿no? pero ya digo lo del teclado es un cacao mental que ni siquiera o sea si en la interfaz no recomiendo cogerla de nadie no coges las teclas de acceso rápido de ni dios pero de ni dios o sea es infernal de verdad es infernal entonces bueno os he explicado un poquito mi interfaz espero que con lo que he explicado podéis vosotros crear o que que veáis un poco lo que utilizo yo más o menos eso sí ya digo por favor y no lo digo solo por mí ¿vale? no copiéis mi interfaz o no copiéis la interfaz de pongamos el mejor Daniel Bell Grassetti Adam Fisher Glauco Longy da igual cualquiera de esos que son los putos amos de la escultura de no sé qué por favor no copiéis su interfaz y lo digo por vosotros no porque Glauco Longy por ejemplo fue mi primera interfaz que puse yo la que he comentado antes pues fue de él y la tiene para descargar gratuitamente si queréis adelante yo os doy como consejo personal que no lo hagáis porque ya digo que esto es totalmente personal y es algo de cada uno eso sí si los colores os gustan las de una persona los colores no importan nada o sea yo por ejemplo si si aquí hacía por ejemplo ponemos por los comentarios los colores que tenemos cada uno aquí en la interfaz y los compartimos con todo el mundo pues bueno pues tenemos aquí no sé cuántos colores para elegir eso está bien porque los colores al final son personales pero no afectan a tu trabajo digamos pero lo otro os recomiendo muchísimo que lo hagáis vosotros mismos vale entonces nada espero que os haya gustado el vídeo ya sé que ha quedado un poco más largo de lo normal pero es que había muchas herramientas y ahora que voy a preparar la nueva interfaz seguramente habrá más más o por lo menos los que tengo un poco mejor repartidos porque aquí me he quedado sin espacio no sabéis que gusto es ver el bueno de hecho no sé si podréis ver a ver un momento un momentito vamos a hacerle un experimento a ver a ver si lo veis ah claro no ahora no entra bueno mira vamos a vamos a hacer esto esta es la nueva pantalla vale como se está viendo la nueva pantalla bueno está está hecho se está volviendo loco esto porque claro está detectando otros tamaños pero como veis la nueva pantalla en la parte derecha o sea en la parte de a ver vamos a ver se ve en el teclado aquí está vale no se ve en su posición pero mira aquí veis que hay un hueco aquí abajo hay otro hueco aquí todo esto es un hueco aquí hay todo hueco aquí también hay hueco y la veis que la pantalla es mayor o sea lo que es el canvas es mayor entonces por eso también cuando os explique por qué he cambiado ciertas cosas de mi de mi setup os explicaré el por qué y una de las razones es esta para poder trabajar mejor vale que no es un puro capricho bueno a ver en parte sí porque podría seguir trabajando con mis pantallas pero es más que todo porque se trabaja mucho mejor hay más canvas y tienes más sitios para herramientas y eso a la larga facilita mucho 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 el trabajo de verdad no es algo ahí no no facilita mucho el trabajo entonces pues ya os digo espero que os haya gustado todo esto de aquí espero que os hayáis llevado llevado alguna herramienta así de oh mira pues me gusta esto y lo voy a poner o lo que sea pues eso si algún día queréis que yo construya con vosotros una interfaz personalizada básica o sea para que empecéis a partir de ahí a crear vuestras interfaces pues decírmelo y traigo un vídeo en el que voy a poner las herramientas más básicas e indispensables que necesitáis para empezar en vuestra andadura por ZBrush vale así que nada un saludito de verdad a todos muchas gracias por ver like si os ha gustado compartirlo y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós bueno ahora que espera un momento que no sé dónde está el rato aquí está adiós gracias 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 Gracias.